Vamos hermanos 1, 2, 3, 4 Música Cuando me doy cuenta Que te bruzo la calle Y falta tu presencia Y no está tu mano En mi mano franca Que una vez te vi En la vida Se alejaste Tú no eres Ni siquiera la mitad De lo que fuiste una vez Cuando conmigo vivía Ni las penas se quedaron por allá Por lo que quieras Y te encuentro todavía Como aún me gustas Si quieres que guíame Voy a llamarte niña Como no te he amado Estoy a tu orden Sin preocupación Una forma libre Una forma libre A tu disposición Yo no soy Ni siquiera la mitad De lo que fui una vez No existe en el cariño Y no hay nada más Aquella forma de amar Ya no existe Niña mía Oye mami Y que te vaya bonito Y ahora te seco Vamos La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Y al pensar en el pasado Siento Que la vida se me va Y me doy cuenta De que ya no está La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Como aún me gusta Si quieres que guíame Voy a llamarte niña Ya no es que te voy a amar Pero recuerda Que nunca va a ser igual La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Lo intentamos una vez Y yo aprendí a fracasar Y acaba escrito Lo que no puedo hacer La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Se vende este corazón ¿Quién me lo quiere comprar? Porque valen vida Solamente la mitad De la mitad La mitad Ya no existe La mitad De lo que había De lo que había De lo que había De lo que había Solo queda la mitad De la escolía De la escolía Y pura pan se da La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Y a ese cariño Yo le canto Yo le canto esta noche Mira te lo digo En el pueblo El río grande Tu amor ya pasó Y eso lo sabes La mitad La mitad Sigue tranquila Que te vaya bien La mitad Ya no existe Ya no existe La mitad La mitad Willy Rosa Dile algo Chalipadilla La mitad La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Y ni de las penas Sin pena Ya no queda Hoy en día Hoy en día La mitad De la escolía Y problemas Quedaron Hasta aquí Por allá se va La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Solamente De las recuerdos De ese amor Que tuvimos Recuerdos De tu abrazo De tu cariño La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Que te vaya bien Que te vaya bien La mitad De la mitad De lo que había bien Por eso Te dedico Mi prego Por eso Te lo canto Así Déjame en paz Ya yo soy feliz La mitad Ya no existe La mitad De lo que había La mitad La mitad De lo que había De lo que había ¡Aplausos, Tesalina!